¿Qué tal amigos? Hoy iremos al antiguo pueblo de Miscuac para conocer uno de sus edificios históricos. Me refiero a la casa de Valentín Gómez Farías. Ubicada en el antiguo barrio de San Juan Marinaltongo en Miscuac, en la actual plaza Valentín Gómez Farías, los orígenes de la casona se remontan a la época de la conquista, cuando una construcción más primitiva alojó a Fray Pedro de Gante. En el siglo XVIII, la casa pasaría a formar parte de las propiedades de la vecina iglesia de San Juan Evangelista y la Virgen de Guadalupe, funcionando durante un tiempo como convento. Ya en el siglo XIX, en 1840, el cura de la iglesia de San Juan vendió la propiedad a la familia de Gómez Farías. Se cuenta que solamente dieron el enganche y más tarde, durante la presidencia de Benito Juárez, el gobierno condonó el resto de la deuda en reconocimiento a don Valentín, que fue considerado como el precursor de la reforma. Valentín Gómez Farías fue, en diferentes ocasiones, presidente de México, vicepresidente, senador y diputado, además de un férreo liberal que, incluso 20 años antes de las leyes de reforma, impulsó importantes decretos liberales. Mientras don Valentín cumplía con sus compromisos políticos en la Ciudad de México, su familia pasaba los días en la vieja casona de Miscoac, a la que don Valentín llegó ya en el retiro, convirtiéndose en un comprometido vecino con la comunidad del viejo Miscoac. Al llegar la familia Gómez Farías a la casa, se le hizo una remodelación completa. Pisos y techos fueron renovados, se construyó un ala para la servidumbre, mientras que en la parte posterior se acondicionó un gran jardín con magnolias, fresnos y nogales, además de adaptarse cuatro grandes recámaras, baños, vestidores, cocina, sala, comedor, así como una biblioteca, un salón de juegos y una sala de estar. En agosto de 1847, la vida de Miscoac se vio alterada al establecerse ahí las tropas estadounidenses, siendo la vieja casa de don Valentín saqueada y destruida parcialmente, por lo que tuvo que ser reparada para recuperar su antiguo esplendor. Años más tarde, en la casa contigua, establecería su domicilio don Ireneo Paz, abuelo y guía literario de Octavio Paz. Un hecho curioso es que al morir don Valentín y debido a su férreo liberalismo, la iglesia le negó ser enterrado en cualquier cementerio católico y además, temiendo que su tumba pudiera ser profanada por los conservadores, a su familia no le quedó otro remedio que enterrarlo en el jardín de la vieja casona de Miscoac, en donde permaneció hasta 1933, cuando fue trasladado a la Rotonda de los Personajes Ilustres en el Panteón de Dolores. Ya en el siglo XX, la casa permaneció en propiedad de la familia Gómez Farías y sus descendientes, hasta el año de 1976, cuando en representación de Bibliotecas Mexicanas AC, doña Isabel Sierra de Campero adquirió la propiedad para establecer ahí la Biblioteca José Ignacio Conde. Sin embargo, en 1981 y por decreto presidencial de José López Portillo, en la casa se estableció el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, nombre de otro connotado liberal y muy cercano a don Valentín, y que hoy es una de las instituciones más prestigiadas en cuanto a investigación histórica se refiere, por lo que bien vale la pena visitar este rincón de Miscoac. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!